Ejercicio de caída libre. Se deja caer el cuerpo desde lo alto de un edificio que tiene de altura 24 minutos. ¿Cuánto tiempo demorará en tocarse el edificio? ¿Con qué velocidad golpea el edificio? Bien, entonces el problema plantea que el edificio tiene una altura de 24 minutos. Las ecuaciones de caída libre, voy a definir ecuaciones de caída libre. Dice, altura es igual a gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Velocidad final es igual a gravedad por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por el tiempo. Bien. Nos dieron la altura del edificio que son 24 minutos. Y necesitamos saber con qué velocidad llega a tocar con el edificio. Entonces vamos a tomar, vamos a tomar esta columna para resolver esa altura. Y el primer punto A, ¿cuánto tiempo demora en llegar al edificio? Entonces, aquí tenemos la altura y tenemos la gravedad. Entonces, vamos con esta, vamos a resolver el punto A y con esta el punto A. Vamos a tomar la aceleración de gravedad como 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, la altura es igual a la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, la altura es igual a la aceleración de gravedad. Entonces, la altura en la aceleración de gravedad. Entonces, la altura en la aceleración de gravedad son 24 litros. La gravedad es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, la altura en la aceleración de gravedad. Entonces, la altura en la aceleración de gravedad. La gravedad es igual a la aceleración de gravedad. 4,2 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, 4,2 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, 4,2 metros sobre el segundo al cuadrado. Y esto lo dividimos por 9,5 metros sobre el segundo al cuadrado. Y la gravedad es igual a 4,89 metros. Aquí tenemos, a ver, la aceleración de gravedad. Tenemos metros dividido en metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, la división nos queda metros por el segundo al cuadrado. Sobre metros sobre el segundo al cuadrado. Y como tenemos que tratar de la raíz cuadrada a ambos lados del al cuadrado. Entonces, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 4,8 nos da 2.2. Y está también la raíz cuadrada de 2.2. Y está también la raíz cuadrada de 2.2. Ahora vamos a la referencia de la segunda parte. Y nos dice que es 4,2 metros sobre el segundo al cuadrado. Y multiplicado por la altura que es 24,9 metros. Entonces, aquí tenemos que la raíz cuadrada de 2,9 metros sobre el segundo al cuadrado. Y nos dice que la raíz cuadrada de 2,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Gracias por ver el video.